¿Qué es querer decirte? De lo que viene el pensamiento ¿Qué es adivinarte en todas partes y momentos? ¿Qué es haber nacido el día y la fecha? De nuestro encuentro ¿Qué es sentir de pronto el huracán sin que haya viento? ¿Qué es tener valor para escribirte sin talento? Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento Dime qué es, qué fue o qué será lo que por ti yo siento ¿Qué es querer decirte lo que viene el pensamiento? ¿Qué es adivinarte en todas partes y momentos? ¿Qué es haber nacido el día y la fecha de nuestro encuentro? ¿Qué es sentir de pronto el huracán sin que haya viento? ¿Qué es tener valor para escribirte sin talento? Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento Dime por qué me envuelve así este dulce sentimiento